El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Aquí está toda la información de la economía en CB Noticias. Los precios de la carne de res, el aceite y el arroz continúan al alza en Barranquilla. El arroz ha registrado, según productores, alzas por los mayores precios de los insumos. Según FENAVI, el precio del huevo está estable. Otros productos bajaron de precio. La escasez de insumos para la agricultura está impactando en los precios de algunos productos de la canasta familiar, entre ellos el arroz, un alimento básico en la mesa de muchos hogares barranquilleros. Al haber menor oferta de productos, el precio aumenta. Ese factor hay que sumarlo con otro que también está incidiendo y es del lado de los productos que son importados. Esta situación no se está dando con todos los productos. Por ejemplo, según Granabastos, esta semana hay productos que están con tendencia a la baja. Uno de ellos es el ajito pito regional, que en comparación con la semana pasada, cuando el bulto de 40 kilogramos estaba en 300 mil pesos, hoy está a mitad de precio. Tratar de consumir lo local, lo que no necesite grandes distancias para ser transportado. La economía colombiana reportó un crecimiento récord al cerrar el tercer trimestre del año. Según el DANE, el crecimiento fue del 13,2%, es decir, que la economía produjo más de 230 mil millones de pesos. La economía colombiana alcanzó el mayor crecimiento en su historia reciente en medio de la pandemia del COVID-19. En el año 2017, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año alcanzó el 1,7%. En el 2018, se ubicó en el 2,9%. En el año 2019, en el 3,2%. Y en el 2020, en plena pandemia, cayó en menos 8,4%. Este año, en la misma época, se disparó el PIB a 13,2%. Han tenido una mayor demanda de prendas de vestir, de combustibles, de vehículos y de motos. Por sectores, los renglones que presentaron un mayor crecimiento fueron el transporte, alojamiento y restaurante, con el 33,8%. La industria manufacturera se ubicó con el 18,8% y la función pública, que incluye el sector salud y de la educación, presentó un crecimiento de solo el 8%. Sin embargo, y según las cuentas del DANE, hay tres sectores que siguen relegados, como es el de la construcción, con 0,8%, agricultura, 1,3% y actividades inmobiliarias, 2%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que el plan de reactivación económica implementado en el país sí está funcionando y señaló que llevará a Colombia a tener el mayor crecimiento en América Latina al cierre del 2021. El jefe de la cartera de Hacienda fue claro en señalar que los resultados se han dado por la puesta en marcha del plan de reactivación de la economía que ha jalonado el comercio y la industria. Colombia está en este momento, en los primeros nueve meses del año, creciendo en doble dígito como una de las economías que más crece en América Latina y para los países similares en OSD. El ministro Restrepo, una vez más, anunció que el crecimiento de la economía colombiana al cierre del 2021 estará por encima de la meta del gobierno del 8,5%. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, reveló que la proyección de ventas para el segundo día sin IVA asciende a los 6 billones de pesos. Desde el Ministerio de Salud hicieron ciertas recomendaciones. Las ventas estimadas por el gobierno para el segundo día sin IVA que se llevará a cabo en todo el país este viernes ascendió a 6 billones de pesos. Se espera que esta dinámica adelantada por el gobierno nacional contribuya a un mayor consumo de los hogares, especialmente para Navidad y fin de año. Desde el gobierno señalaron que la jornada de este viernes mantendrá los mismos beneficios de la compra de productos, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo. Estamos seguros que con estas medidas de estímulo a la economía vamos a alcanzar e incluso a superar las metas de ventas de las tres jornadas y continuaremos por la senda de la reactivación económica segura del país. Que aún seguimos en pandemia, que el COVID no se ha ido y es más que lo que estamos viendo en otros países, incluso países europeos, es un crecimiento en la afectación en el número de casos y un cuarto pico muy importante. El comercio también prepara promociones adicionales. La desconexión laboral en Colombia ya es un hecho que garantiza la privacidad en el hogar y ya cuenta con la aprobación en el Senado de la República. La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la privacidad hogareña y la desconexión laboral para que los trabajadores colombianos tengan tiempo a descansar y disfrutar con sus familias sin tener que responder ni estar pendientes de tareas laborales fuera del horario laboral. Sin embargo, hay algunas excepciones a la regla. Será válida para todas las modalidades de empleo que están reconocidas en Colombia, como el trabajo en casa, el teletrabajo, entre otras, pero no aplicaría en algunas excepciones que quedaron establecidas en la norma. Ya para finalizar, les informo que el PIB colombiano está en 2,6%. Vemos las proyecciones para el crecimiento del año 2021, según la entidad. El Banco de la República, 9,8%. FEDESARROYO, 9,5%. ANIF, 8,4%. Y el Banco Mundial, 7,7%.